Van a drogas, digo así. Siempre voy a decaer y dime por qué estás jugando sin tener miedo a perder. Y dime por qué sigues jugando y no te rindes, ¿cuánto más vas a perder? Que la avaricia rompe el saco, abre los ojos, frénate. Que la vida es muy larga, ¿cuánto más quieres perder? Que la gente que te quiere ya no sabe qué hacer. Que el poder está en tus manos, date cuenta y escápate. Y escápate.